Ya. Bienvenidos a Pasapalabra. Dunia, prepárate. Con la letra B, arte de pesca en forma de cono prolongado para que entren los peces y no puedan salir. Bukake. ¿No? No. Con la F, matar o herir a uno con proyectiles o armas, causar muerte repentina. Felación. No. Con la F, parte del cuerpo humano en donde se articula la mano con el antebrazo. Masturbación. No. Con la S, aplíquese el sistema de contar o subdividir de 60 en 60. ¿Con la S? ¿Es juir? No. Tampoco. Vaya, no doy una de adentro. Instrumento que utilizan los alpinistas para asegurar sus movimientos sobre el hielo. Penetración. No haces todo, pero haces por concursar. Ay, pues. No tiene remedio. Bueno, bienvenidos al primer podcast de Porn en Español, BurbujaX.com. Chao.